El mural artístico de la Universidad Nacional de Trujillo ha sido considerado por la crítica como uno de los más grandes de América Latina. Su peculiar característica es que está diseñado en base a cerámica vitrificada de colores con una dimensión de un centímetro cuadrado cada uno. Para conocer qué los llevó a realizar esta obra de arte, vamos a escuchar dos valiosos testimonios que protagonizaron la ejecución de este mural. Hola amigos de Trujillo TV, en esta oportunidad vamos a conversar con el catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo, Orlando Velásquez, uno de los propulsores del mural de la Universidad Nacional de Trujillo y que además el profesor Orlando Velásquez ha hecho toda una investigación en base a este mural. Usted es uno de los propulsores de esta obra que es el mural de la Universidad Nacional de Trujillo. Efectivamente el mural constituye todo un prodigio logrado por nuestra universidad a partir de inquietudes que se remontan dos décadas atrás cuando tuvimos que habernos obligados a cercar la ciudad universitaria con cemento ya que el cerco vivo diseñado originalmente generó algunos problemas de seguridad cuando Trujillo creció. El mural de cemento nos creó un nuevo problema, se convierte en una enorme pizarra para pintas subversivas, políticas, etc. y nos fuimos obligados a plantear algo distinto que permita impedir ese vandalismo. Finalmente llegamos a concebir un mural con pintura ya eterna, duradera, permanente porque lo otro era muy perecible. Nos contactamos con unos artistas más importantes que hay aquí en Latinoamérica y en el mundo. Era Rafael Hastings, que una persona con tanta trayectoria se comprometió con nosotros a apoyarnos con su arte a partir de la inspiración de la realidad y la belleza del norte del país. A don Norin, no se impara ningún centavo. Bueno, ya el rector de ese entonces, Ruiz Dávila, me encarga a mí esa responsabilidad por las inquietudes que teníamos en torno a lo que queríamos hacer y de ahí hemos trabajado en dupla. Él creaba los acordes originales y quien habla se encarga de la gestión, de conseguir dinero. Se sabía, digamos, el tiempo que iba a durar, que son como 18 años, y también el presupuesto estratosférico, ¿no? Y bueno, nosotros pensábamos que esto terminaba en dos años, pero realmente al final nos dimos cuenta que era tan grande, tan inmenso, que nos vimos perturbados, pero seguimos feliamente adelante. Trujillo nos abandonaba, pero seguimos titánicamente y al final plasmar una obra que en este momento representa el orgullo de la región norte del país, ¿no? Claro, se ha logrado concluir el año pasado precisamente esta obra magna, pero creo que le falta algo, creo que le falta la difusión, promover un poco el valor de esta obra tan grande, ¿no? En este caso la universidad creo que debería comprometerse para difundir un poco más a nivel acá de Trujillo. Los turistas que vienen del extranjero o de otras ciudades visiten este mural, ¿no? Sí, nosotros como universidad estamos creando a través de la Escuela de Turismo o algunos mecanismos de difusión, pero creemos que la autoridad gubernamental, el turismo deben ya preocuparse porque este mural no se ha hecho para la universidad, la universidad en su proyección lo hemos hecho para la región, para el país. Al haberlo entregado ya a Trujillo, porque este mural ahora ya es de Trujillo, es de la región, yo creo que las autoridades municipales, regionales, la ministra de Turismo deben recoger y deben difundir esta belleza, esta es una maravilla, sinceramente, incomparable en el mundo y aún no lo explotamos, ¿no? ¿Qué valor tiene para usted esta obra? El mural es una obra de arte, pero al mismo tiempo transmite, ¿no? El sabor, la esencia, nuestra realidad, nuestros valores, nuestra belleza, eso es lo más importante. ¿Un mensaje, pues, a la colectividad trujillana? Claro, el mensaje tiene que ver más que todo para que el trujillano, el libertello, tome conciencia de que aquí hay una belleza, ahí una belleza no explotada, y que con sus visitantes, sus amigos, la interrelación que hacemos con gente de fuera o con toda la gente con quien trabajamos, decirle que aquí tenemos una belleza, decirle, mostrarle con orgullo aquello que tenemos con toda seguridad, que el visitante, el porano, va a apreciar, porque esto es inigualable. Amigos de Trujillo TV, hoy estamos acompañados de uno de los artistas que inició esta monumental obra que tenemos atrás, el mural artístico de la Universidad Nacional de Trujillo. El artista que nos acompaña es César Cernacoyantes. ¿Cómo estás, César? Bueno, antes de todo, muy buenas tardes. En realidad nos da gusto a la vez que ustedes se identifican de esta forma. Como ustedes ven, tenemos un mural que se inició en 1992. Son 18 años de trabajo con todo un equipo de jóvenes artistas de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, dirigido por el señor Carlos del Mar. Y en la cual los bocetos nos daba el señor Rafael Hastin, que nos mandaba desde Lima. En el camino ha habido muchos obstáculos. Para comenzar, creo que faltaban máquinas para cortar estas mayólicas de un centímetro cuadrado. Cuando iniciamos, no se tenía la experiencia de obtener el pequeño mosaico que era de un centímetro cuadrado de lado por lado. Entonces, se convocó a los trabajadores de la universidad y se hizo una máquina de corte que iba a sacar la pieza cuadrada. Y fue así que se elaboró una máquina con un disco de cortar piedra. Y se puso al servicio de los trabajadores. La falta del horno también fue una de las principales dificultades para continuar con el trabajo. Que al final, con el apoyo económico de empresas e instituciones, lograron comprarlo. Se compró el horno y un equipo de muchachos, todos los jóvenes que trabajamos aquí, empezamos a elaborar el nuevo mosaico ya quemado. De piecitas como dado de uno por uno. Ahí ya no utilizaron mosaico de las grandes fábricas de mayólicas, sino ustedes mismos creaban esa loza. Se compraba parte y se hacía la otra parte. Los colores que no habían, como los rojos, los amarillos, colores que ya se habían agotado en las tiendas. También otro problema era el aspecto económico, ¿no? En el comienzo, hubieron instituciones que aportaron, ¿no? Fue el consejo de Trujillo, en el gobierno del señor Murgas Yaniera. La suerte que estuvo muchos años de alcalde, que fue el que aportó económicamente este apoyo con la universidad. Esto sería realmente una obra millonaria. Es una obra millonaria. Se puede decir que cuesta mucho. No nos podemos imaginar. Un lienzo de una hora, pincel, tiene un precio. Imaginémonos cuántos pedazos de lienzo están ahí. No, en este caso son mosaicos. Mosaicos de un centímetro. Sobre todo el artista Rafael Hastin dijo en algún momento, si yo les fuera a cobrar, pues no les alcanzaría, porque realmente, pues, serían muchos millones de dólares, ¿verdad? Porque un cuadro de él, de más o menos un metro cuadrado, cuesta alrededor de 50 mil dólares, ¿verdad? Así es. Y ahora, pues, concluida esta obra, ¿cómo te sientes tú de ser uno de los, digamos, de los que ha ejecutado esta grandísima obra? Lo que se siente en sí es de que uno ha dado parte de la vida y ha puesto parte de uno aquí en el mural. No es un simple cuadro. Es un mosaico que está en la ciudad de Trujillo. Quien sabe la más grande del mundo y decimos la más grande de América. Y es una obra de arte que es un mosaico que ha rebasado entre la historia de las obras de arte mosaicos en el mundo. Tenemos obras de arte de mosaicos de 50 metros, de 20 metros, de 5 metros, mosaicos italianos. Y tenemos un mosaico peruano de un kilómetro en Trujillo.